¿Tenés alguna opinión o te sorprendió la llegada de Mario Salas a Alianza Lima? De hecho sorprende un poco, ¿no? Porque por todo lo que pasó en el Sporting Cristal, por todo lo vivido, es complicado que un técnico que haya salido campeón y haya marcado una historia para el club regrese a Perú y no por el Sporting Cristal. De hecho es un poco complicado y de hecho también me cayó de sorpresa. ¿Vos tenés comunicación con él? De hecho no con él, pero con gente muy cercana a él. El comando técnico siempre converso, siempre tengo buena conversación, siempre me desean las buenas cosas, el buen momento que me dejo pasando, igual yo a ellos cuando tengo contacto. ¿Cómo estás viviendo esta época de cuarentena en Río? De hecho es que es complicado todo lo que viene pasando en todo el mundo. A la gente que siempre tiene algo que hacer en el día a día o hace algo por estar bien, por su vida, más que todo es complicado pasar estos momentos. A nosotros los futbolistas nos toca tener que estar encerrados, tener que dejar de entrenar, tener que dejar de jugar, de convivir con los compañeros y también es un tema muy complicado porque de hecho estamos acostumbrados a esto. ¿Te has comunicado alguna vez ahora actualmente ya pensando en la selección mayor con el comando técnico? No, todavía no. De hecho yo igual tenía comunicación con frente de la selección, oficios, los psicólogos. De hecho con todo esto he tenido conversación, contacto con ellos, pero con el comando técnico aún no. ¿Cómo llevas tu desempeño en Brasil? Obviamente que está para un poco te complica y ¿cuáles son las diferencias que ves con Cristal o con el fútbol peruano? El llegar a Brasil en tan poco tiempo y acostumbrarme y tener minutos y ser protagonista de un equipo grande en Brasil es importante. Gracias a Dios, gracias a lo que me pasó en el preolímpico, aproveché las oportunidades, vine con un ritmo bueno, teniendo buenas actuaciones, eso me genera mucha confianza. Llegar acá, tener la confianza desde el día uno de mis compañeros, el comando técnico también es importante. La diferencia es un poco la intensidad, un poco también de las buenas decisiones que uno toma y que no toma, eso acá te pasa mucho a factura. De hecho es un fútbol más pensante y también rápido a la vez. ¿Qué liga de Europa sería, digamos, tu objetivo realista y cuál sería tu sueño máximo? De hecho de acá me gustaría irme a la liga inglesa. Sé que con la capacidad que tengo en cómo juego y en todo eso cagaría a pelo una liga más rápida, más competitiva. De hecho el sueño que siempre he tenido ha sido jugar en Barcelona desde muy chico. Así que bueno, por ahora atrás pueden seguir creciendo acá, seguir aprendiendo mucho y creo que en base a eso van a venir los resultados. ¿Cómo te va con el portugués? Bien, de hecho ya he aprendido mucho. Como te lo comenté, conocí a gente buena, muy cercana ahora a mí, con que siempre tengo contacto. Siempre le digo a ellos que me hablan en portugués para ir aprendiendo. De hecho es no solo escuchar o leer, sino también hablarlo. Entonces eso me he ido diluidando. En el club también tengo compañeros que hablan un poco español, así que trato de hablar en portugués y lo que no entiendo se los pregunto a ellos. Un mensaje a la población peruana, que muchos te ven como un referente de esta cuarentena, de que se queden en sus casas, de que hagan caso a lo que dice el gobierno. Sabemos que no estamos pasando por un buen momento en todo sentido, en todo el mundo. Sabemos que es complicado esto que se viene viviendo ahora. Creo que nadie lo ha esperado. Así que tomar bastante calma, tomar conciencia de lo que viene pasando, acatar lo que dice el gobierno por el bien de nosotros y porque todo vuelva, porque vuelva el fútbol, porque vuelva la gente a trabajar, porque vuelva todo el mundo a hacer sus cosas que tanto anhelan. Así que eso es importante también.